Ayer Hugo Balazone tiró un bombazo que explotó e hizo que todos estemos comentando este presunto campeonato de 30 equipos, lo que llevaría a que no haya descensos en este 2024. Inhalo, exhalo, cuento hasta 10. En Afa lo desmienten rotundamente, pero no tengo por qué no creerle a Hugo que esto puede llegar a estar en la cabeza de algún cráneo de la Asociación del Fútbol Argentino. Yo lo que tengo para decir, gente, es que si esto llegara a suceder, tiene un solo fin y el fin es político. Lo deportivo les importa tres carajos. Porque si a vos realmente te interesa lo deportivo, pensás como pensaba Tapia hace un par de años y decía lo siguiente. Pero sí nos comprometemos a que en cinco años esta categoría va a ser como tiene que ser, con 22 equipos. Como también pensamos que la Superliga no puede tener la cantidad de equipos que hoy tiene y van a ese camino, que tiene que tener 20 equipos. No hay torneos de elite con la cantidad de equipos que tenemos nosotros. Es más, te diría, si damos fino hasta tendría que tener 18 equipos. Es que eso es lo que pensamos todos los hinchas del fútbol argentino. Eso que pensaba Tapia. Eso por lo cual me llevó a bancarlo también durante mucho tiempo a Tapia. Porque yo entendía que el tipo había agarrado al fútbol argentino quebrado económicamente porque la AFA estaba quebrada, a una selección hecha mierda, la posicionó, salió campeón de todo lo que ya sabemos. Y después lo que siempre mantuve fue Tapia no se hace cargo de la liga, sino que se hace cargo de la selección. Y la verdad es que mejor no pudo haber hecho las cosas Tapia con la selección. Más allá de que alguno pueda marcar. La verdad es que es magnífica la gestión de Tapia en la selección argentina. A nivel resultado. Después, como siempre, alguno podrá decir no esto, no aquello. Y es válido. Ahora, en lo que refiere a nuestro fútbol de los fines de semana es ahí donde yo siempre decía al existir la Superliga anteriormente las puteadas no se las comía Tapia porque Tapia no era el encargado de la liga argentina, de nuestros campeonatos. Basta de decir liga, liga, liga. Liga es de los españoles. Del torneo de fútbol nuestro. Apertura y clausura. Que justamente se nombra como una posibilidad de que vuelvan pero con 30 equipos ahora lo voy a explicar. Yo siempre decía a Tapia no le exijo por las desproligidades que hay en nuestro fútbol porque él no está a cargo. Sin embargo, desde que se disolvió esa liga con Tinelli que anteriormente había estado Elizondo, ¿se acuerdan? El encargado y el presidente de los campeonatos locales, de la Superliga llámenla como tengan ganas es Chiqui Tapia. Entonces ahora sí Chiqui Tapia es el máximo responsable de lo que pasa con los arbitrajes con la quita de descensos que hubo con tener 28 equipos y puedo seguir con que se jueguen partidos en simultáneo porque la televisión termina siendo la que manda con que se jueguen partidos en día de semana a las 15 horas como ha pasado todos temas que fui tratando durante los últimos más o menos dos años o un año y medio que Tapia ya gobierna además de la selección argentina nuestro fútbol de los clubes. Ya está, ya lo que antes a Tapia lo dejaba exento porque no, eso es un tema de Tinelli no, no, a veces es un tema de la liga yo no me encargo ahora Tapia es responsable y a mí no me interesa solamente la selección argentina gente la verdad es esa me interesa la selección argentina cuando juega la selección pero la selección juega cada tanto a mí lo que me importa es nuestro fútbol y miren que en este caso no voy a responsabilizar solamente a Tapia en el caso de que se saquen los descensos y tengamos 30 equipos y la información que dijo Hugo se termine concretando sino que también responsabilizo a los presidentes de los clubes porque cuando Tapia decidió que se vote para sacar un descenso ¿se acuerdan? hace un año se sacó un descenso el año pasado los que levantaron la manito fueron los presidentes de los clubes salvo si no me equivoco talleres nada más que no se presentó por lo tanto no votó ni en contra ni a favor se abstuvo de votar porque no fue se ausentó pero todos los demás levantaron la manito no sé Brito que en algún momento puteó por cómo era el campeonato local por cómo estaba organizado levantó la manito a favor de que saquen los descensos estudiantes el revulsivo estudiantes levantó la manito también para que saquen los descensos por lo tanto si bien Tapia es quien para mí para mí debiera dejarse de hinchar las pelotas con tener 28 equipos en primera con tener una copa de la liga que es impresentable impresentable ahora nos quieren inventar no les damos la apertura y la clausura pero 15 y 15 ascienden dos no bajan nadie y quedan 30 equipos volvemos a lo mismo va a haber semestre donde no vamos a jugar contra equipos grandes no van a existir los clásicos por definición históricos más allá del gran clásico que tiene cada equipo ¿por qué yo no me cruzo con con River ¿por qué no me cruzo con Vélez no lo entiendo y al revés lo mismo ¿por qué pasan semestres donde no se juegan los independientes San Lorenzo? Independiente River estoy tirando porque va a pasar porque van a tener que y no y te vienen con que el que queda libre se cruza con el de la otra zona gente acá hay una realidad ¿por qué digo que esto es político? Chiquitape el año que viene tiene elecciones si llegara a tener 30 equipos se asegura que tiene 30 votos que lo bancan a él en general ¿por qué? y si no tiene 30 tendrá 22 porque de esta manera tiene a todos contentos tiene a todos contentos imaginate Tigre si llegan a sacarlo de censo el año que viene lo votan a Chiquitapia pero ¿sabes cómo? si le salvaron la vida si se están jugando el descenso Central Córdoba de Santiago del Estero lo mismo más allá de las posiciones políticas que sabemos que Massa está con Tapia que justamente Central Córdoba de Santiago del Estero tiene afinidad a Ito Villino porque es de esa provincia y puedo seguir enumerándole no sé Riestra va a votar a Tapia pero ¿sabes qué? con las dos manos y así todos los equipos que ahora podríamos pensar que tienen alguna chance de descender el año que viene a Tapia te lo votan pero enamorado loco me salvaste la vida porque permitiste que yo no me vaya a la B cuando estoy peleando por el descenso hoy todos los equipos están peleando por el descenso el año que viene te lo votan de cabeza y esta sería una gran noticia para los independientes los San Lorenzo equipos que viste te agarran un año malo terminaste último en la tabla y te fuiste a la B entonces esto es netamente y sería netamente político recién yo les decía Tigre cuando suceden cosas como estas o se empiezan a hablar de cosas como estas rápidamente yo pienso quién se beneficiaría Massa por ejemplo porque Massa digamos como que dejó libre a Tigre como que se corrió hay gente de él porque siempre hay gente de él pero se corrió si Tigre se va a la B la factura el hincha de Tigre se la va a pasar a Massa y Massa pasaría a tener quilombo con el hincha de Tigre pasaría a ser un tipo que perdió las elecciones nacionales y en el único lugar donde uno piensa que Massa está invicto más allá de que nunca un político esté invicto porque siempre hay el que te putea pero la verdad es que si Tigre es lo que es en gran parte es por Massa imagínate si lo empiezan a putear ahí entonces yo empiezo a decir bueno ¿quiénes se salvarían? Vila otro que se salvaría independiente Rivadavia Vila y Massa excelente relación bueno ¿por qué no pensar en qué tapia les pueda hacer un guinio a Vila a Massa y a todo a Central Córdoba Santiago del Estero te arma un campeonato de 30 te dice volvimos a la apertura y a la clausura no desciende nadie ¿quiénes van a putear si no desciende? los que no peleamos por el descenso y sentimos vergüenza de que en un campeonato que se arranca de una forma se cambien las reglas ¿cuántos somos? los que verdaderamente no tenemos quilombo con el descenso ni vamos a tener a corto plazo son poquitos y no me imagino a a Blanco saliendo a pelearse con tapia porque sacan los descensos tampoco me imagino a Riquelme peleándose con tapia por eso entonces ¿quiénes putearían? nosotros o algunos de nosotros los hinchas los periodistas hinchas de los equipos que nombré recién que no tenemos problema con el descenso y queremos tener una liga mejor ahora el de independiente yo no sé si los hinchas independientes van a putear si sacan los descensos los de San Lorenzo tampoco los de Vélez tampoco los de Tigre bueno menos el tipo se gana o se ganaría políticamente un montón de votos y después los que lo puteamos no votamos porque los socios de los clubes no votamos si empieza a perder porque más allá de que haya hinchas de equipos que están afectados saben que es una vergüenza que se saquen los descensos entonces la reputación de Tapia cae considerablemente y también Tapia le da más lugar haciendo una cosa como esta si es que la hace hablo todo el tiempo de potenciar porque no sabemos lo que va a suceder le está dando pie también a los que todo el tiempo hablan de sociedades anónimas deportivas a los Milley a los Macri pero ojo porque ahí hay un tema estudiante de la plata que está hinchando las bolas después va y como le dije recién vota a favor levantan las manos hacen así sacan comunicado como sacó el otro día estudiantes estudiantes está a favor de la sociedad civil hacen el doble juego por un lado putean pero después votan a favor igual es lo que hacía Vélez con con Grondona ¿se acuerdan que Vélez puteaba 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 y después votaban todo a favor porque una cosa es el circo para la tele para los medios y otra cosa es lo que terminan haciendo ahí adentro por eso si el fútbol argentino llegara verse con 30 equipos lo cual me parece un papelón absoluto pero que no lo de los 30 equipos que también es una locura que saquen dos descensos ¿querés tener 30 equipos? ¿sabés qué? que asciendan cuatro y que bajen dos después te fijás cómo acomodás abajo se dice 60.000 equipos en la B Nacional ¿querés que haya 30? que asciendan cuatro pero que bajen dos no cambié las reglas a mitad del camino para que no haya descensos y a los de la B Nacional les estarías cambiando las reglas pero algo a favor porque ascenderían dos más y después que asciendan dos más para abajo así dos, dos, dos si total inventaron una D ahora convocados equipos cualquiera que asciendan dos más también de la D y convocados que pasen por ahí por la puerta de la AFA si es una vergüenza lo que hicieron con la D entonces ya está y de esa manera vos decís no, yo quiero tener 30 equipos para tener 15 y 15 fútbol federal no sé todo ese circo pero más dos equipos se van a la B porque si no como es la historia ¿por qué compiten? y más allá del por qué compiten ¿por qué cambiar una regla durante un campeonato? ahí es donde da para pensar que ¿a quién quieren salvar? porque si no no la cambia durante el campeonato antes de que arranque el torneo es decir este año no hay descenso vamos a putear vamos a decir el fútbol argentino es una vergüenza pero listo arrancó ahora una vez que se está jugando igual que el año pasado Instituto de Córdoba salió a la cancha de River yéndose a la B se iba a la B antes de que arranque el partido terminó el partido y estaba salvado porque le quitaron un descenso eso fue impresionante arrancó el partido en la B perdió y se salvó esa fecha porque sacaron un descenso no se puede jugar así yo apuesto a que lo revean apuesto a que esto haya sido algo que tiraron a la cancha como un focus group como una manera de poder censar lo que piensa la gente pero si realmente sacan dos descenso yo creo que para el futbolero en general Tapia va a empezar a ser un bananero un bananero y cada vez le van a quedar más viejas más usadas más gastadas y con menos reputación positiva las copas que ganó con la selección ya las copas que ganó con la selección para muchos futboleros van a quedar en un costado y va a empezar a florecer un no podemos tener una liga como esta un presidente como este esa es la verdad porque si sucede esto creo yo que tendríamos que movilizarnos los hinchas de casi todos los equipos aunque no va a suceder porque hay un montón que repito están deseando que saquen los descensos y decir que esto así no puede continuar no sé de alguna forma nos tenemos que movilizar no podemos tener 30 equipos que saquen los descensos basta basta porque aparte el mismo Chiquitapia lo dijo lo repasamos recién es una vergüenza que la liga tenga 30 equipos es más tendría que tener 20 o 18 dijo seguimos teniendo 28 supongamos que esto de los 30 no corre no vaya a ser cosa no vaya a ser cosa que están tirando van a hacer un torneo de 30 equipos para que después no salga y digamos por lo menos tenemos 28 ahora es como cuando te hacen creer che bajó el dólar no 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 el dólar no bajó pasó de estar 1000 a 1500 y ahora está 1300 ¿a dónde bajó? estaba 1000 boludo me lo subieron a 1500 y ahora está 1300 no bajó aumentó 300 mangos te hacen esas después te lo ah no ahora bajó ¿cómo bajó el dólar? no no bajó un porongo está 300 mangos más bueno esto sería lo mismo no mirá viste dijeron torneo de 30 y no es de 30 seguimos con 28 ya 28 es una locura ya 28 es una locura copa de la liga campeonato largo la locura sale campeón en equipo que no merece salir campeón porque juega por ahí salió cuarto de cuatro y llega a la final no no me vengan con eso de que es entretenimiento y que así se van los equipos a la vez porque se creen que como llegaron a una instancia importante en la copa de la liga tienen buenos equipos no 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 y no se apuesta a más o menos trabajar en un proyecto de alguna manera claro perdiste cuatro partidos en la copa de la liga ya que hasta afuera te echan además tenés que jugar 260.000 partidos basta basta de este verso espero que lo de los 30 no corra y espero que saquen esto de 28 equipos en algún momento van a tener que empezar a hacer descender más de dos pero esta es una locura en lugar de hacer descender más de dos pareciera que van a sacar los descensos ya no entiendo un carajo o si entiendo me hago el que no entiendo ya dije por qué sucedería porque todo es político y porque todo es por plata plata o poder abrazo grande cuídense y nos encontramos en cualquier momento